Piggy se decidió por fin, se quitó los pantalones y quedó desnudo. Una desnudez pálida y carnosa. Ana Claudia tiene una hija en tercero de secundaria. Reconoce que ha detectado deficiencias en su lectura. Yo tengo una hija adolescente. En cuestión de lectura sí le ha costado. Tres X más dos igual a diecisiete. Gabriela dice que a su hija le va mal en matemáticas. Que le estuvieron haciendo exámenes a mi hija. Todos los niños están saliendo con malas calificaciones. Lo que es cálculo mental no lo sabe hacer bien. No se saben todavía las multiplicaciones. Dividir, ella va en secundaria y todavía tienen problemas de división. Todavía tienen problemas de multiplicación. Esta situación coincide con los resultados que recientemente se dieron a conocer de la prueba PISA 2022. Ahora sí te voy a llevar. En la que México presenta niveles deficientes en matemáticas, lectura y ciencias entre los estudiantes evaluados a nivel secundaria. En las tres áreas los estudiantes mexicanos están por debajo de los promedios esperados. El resultado más preocupante sería que dos de cada tres estudiantes no llegan a los conocimientos más básicos de matemáticas. Aunque la medición indica que el estado global de la educación sufrió un retroceso significativo debido a la pandemia, México ocupa el lugar 35 de los 37 países miembros de la OCDE que fueron evaluados. Matemáticas es el área en la que México tiene mayor desventaja. Está 77 puntos debajo del promedio, seguido de las ciencias con 75 puntos menos y la comprensión lectora 60 puntos. Y nadie se compromete realmente con la importancia de formar generaciones con las habilidades más básicas. La Unión Nacional de Padres de Familia señaló su preocupación ante los resultados de la prueba PISA, mientras que el presidente se pronunció así esta mañana. Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo. La Unión Nacional de Padres de Familia señaló su preocupación ante los resultados de la investigación. Gracias. 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 Gracias.